Cuando hay una serie de cantidad de días sin un objetivo claro, más allá de que sabíamos que el campeonato, o pensamos que el campeonato se iba a reanudar y que ahí íbamos a volver a jugar, no tener una fecha, no tener la precisión de esa situación, o sea, genera cierta incertidumbre. Los entrenamientos se desarrollaron bien, o muy bien te diría, jugamos a algunos amistosos, hemos jugado entre nosotros también, pero claro, no es la medida, la única medida real es la de la competencia oficial, más o menos supongo que será la misma tónica de todos los colegas. Yo creo que llegamos bien, a nosotros creo recordar, haber hablado también, respecto a un pequeño reajuste físico que hicimos, pero fue la vez que se suspendió por el otro tema, por el de los árbitros. O sea que de ese lugar nos encontramos mejor, eso siempre da confianza también, así que bueno, yo entiendo que el equipo llega bien, esperemos que lógicamente se pueda arredondar en un rendimiento y un resultado que esperamos. ¿Te sirve esto de jugar en tres semanas, seis partidos, fin de semana, para que se dé todo bastante más rápido y para que puedas ganar lo más rápido posible? Este tipo de modificación, ya sabemos por los motivos que ha ocurrido, puede traer aparejado modificaciones, en cambios, en general, en nosotros y en el resto. Capaz que no, pero si hay algo que pueda agredir los rendimientos, las continuidades, es esto, una modificación en lo que refiere al calendario, en lo que refiere a días. Dos días de recuperación y después otra vez dos días de recuperación, y por ahí una sanción, y por ahí una lesión, y por ahí un partido que no ganás. Y bueno, todo eso trae aparejado. O al revés, tenés continuidad, no se lastima a nadie, ganás, ganás. Entonces, esto puede traer aparejado, podría traer aparejado algo. Nosotros, repito, somos conscientes, como dijiste al principio, que la venimos corriendo de atrás, que no tenemos ningún margen de error, de hecho necesitamos además alguna ayudita extra, pero bueno, no va a ser la primera vez que pasa, quedan muchos puntos por jugar, y a eso nos vamos a afiliar.